1, 2, 3 Había que molerme y me bruse un poco alemioso Trama de las cosas que te iba a decir Un día me llamó y me colgó, no habló más conmigo Me dio mucho tiempo buscando razones Ya no se acordaba, no volía mi cuello De los barcos sumidos no llegan a puerto De las manos mías me corría mi cuerpo Antes todo era bueno, todo te valía Antes todo era bueno, todo te valía Sella las asturias que he sacado y yo de mi cuerpo Recuerdo los nombres de todas las avenidas Fue para siempre me dijo que no iba a volver Dice ser todo lo único que pudiera llegar a ser Porque cuando la primera ola llegaba a la orilla No hice nada cuando ese agua mojaba mis pies No sé, te dejaste y te perdí de vista Que siquiera había una farmacia Donde curar mis heridas Que siquiera había una farmacia Donde curar mis heridas Los amigos que nunca cierran Los amores de puertas abiertas Los fracasos que me recuerdan dudan a mí Los dolores emocionales que vienes sin epidurar Eres un poco a poco, que poco a poco debe morir Mejos dirán de reloj Los portales que no vas a entrar Los problemas que vienen solos Los sábados que ya no saldrán Me faltan al aire y te muestrán 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 Me faltan al aire y te muestrán